Muy buenas y continuamos con Final Fantasy Tactics. En el capítulo anterior habíamos completado la misión aquí en la ciudad real de Lesalia, donde el alto confesor de la Inquisición nos había marcado como herejes. Ahora nuestra pequeña hermana Alma se unió con nosotros para poder entrar al Monasterio de Orbón, que según nos cuenta ella, dio una de las auracitas, las piedras de los guerreros del Zodiaco. Y vamos a ver qué tal. Bóvedas, monasterio, primer nivel. ¿O no? Pagos blancos y el padre Simón. ¿Padre Simón? Padre, hábleme. Señorita Alma, ¿qué estás haciendo aquí? No es hora de pensar en eso. ¿Qué ha sucedido? Tú debes dejar este lugar ahora. Hija, no es seguro. Unos hombres han venido, venían en busca de una piedra. ¿La piedra del Zodiaco? Así que Alma tenía razón. La piedra de Virgo es una de las joyas de la corona de Ibaris. La entregaron a nuestro cuidado cuando la señorita Ovelia fue traída para su formación como prueba de reales. ¿Y quiénes vinieron por ella? ¿Quiénes son? Eres el hermano mayor de Alma, Ramsas, ¿no es así? Te lo ruego, hijo, déjalos, no te interpongas o te meterás en problemas. ¿Dónde está la maldita piedra? Paciencia, este está en algún lugar. Solo necesitamos buscar bien. Venga, por aquí vamos a las bóvedas. Fui marcado como hereje y perseguido por la iglesia. ¿Debo asumir que la razón es la posesión de estas piedras? ¿Quiénes son esos hombres? Debo saberlo. De acuerdo, el acto confesor Marcel y sus seguidores buscan restaurar el poder de la iglesia. El primer paso era enfrentar a los duques Larg y Goltana, el uno contra el otro para reducir su poder militar. Cuanto más larga sea la guerra, más débiles serán los duques y la gente perderá su fe en la corona. ¿Y por qué buscan las piedras para tratar de invocar a los guerreros del Zodíaco? ¿Qué pretenderán con este espectáculo? El apoyo de la gente, por supuesto. ¿En serio? El cardenal usó la piedra para infundirse en sí mismo el poder de los lukabi. El poder de las piedras del Zodíaco sería capaz de hacer frente a cualquier ejército. ¿Aquel poder es lo que busca el alto confesor? Eres muy diferente de tus hermanos. Me recuerdas bastante más a tu señor padre. Tú, quizás tengas lo necesario para detener sus ambiciones. Esperen aquí, voy tras ellos. Voy contigo. No podemos dejar al padre Simón solo. Buscad un lugar seguro y esconderos. Esperadme allí hasta que regrese. Está bien. Digamos, las dos piedras que tenemos... Os dejaré las auracitas, por si pasara lo peor. Y si no logro regresar, arrojadlas al mar del bugros. Me duele que no pueda hacer más en momentos como este. ¿Cómo desearía haber nacido sin un hombre como tú? No seas tonta. Si no fuera por mi hermanita, ¿cómo recordaría cuál es mi camino? Ramsá. Cuida al padre Simón. Entonces vamos a una posible lucha de la que no volvamos. Por eso dejamos nuestras auracitas que hemos conseguido. Creo que ya tenemos todo. Esta creo que va a ser la primera batalla que la llevaría a Agrias. O sea, el personaje de Agrias es muy fuerte, pero... Como ves... Nivel 17. Eso sí, tiene el equipo que hemos robado en la partida. Tenemos todo platino. Y una armadura y brazalete de diamante. Está bastante fuertecita en ese sentido, pero en niveles es donde carece un poco. Porque si vemos nivel 17 y Ramsá 26. Fago 23. Faga 23. Y Celia 23. Resulta extraño que Ramsá, voy a decir Fago. Ramsá tenga bastante nivel. O sea, tres más que el resto. Bóvedas del Monasterio, segundo nivel. Seguimos descendiendo en el Monasterio. A ver... ¡Wow! Tres Caballeros Dragontinos. Un Alquimista. Dos Magos Temporales. Y Isilú. Caballero Templario. Vigilad el pasaje hasta que volvamos. Sí, mi señor. Ok. El Templario se fue. Hola. Llegamos nosotros. Debemos derrotarlos y continuar. No pueden hacerse con la piedra. Guau, mira ese libro gordote que está en la mesa. Es un libro, ¿no? Supongo que sí. El Obelisco es bastante bueno. Bueno, y el casco de cristal también. Más tenemos por aquí. Nada interesante. Daga, aero. Bastante fuerte. Este se conoce todo en la tienda. Y el hábito negro podría estar bien, pero bueno. De momento. Este es el señor no. Este es el señor interesante. Obelisco y casco de cristal. Si es posible, pero... Vamos poco a poco. A ver si este señor se deja matar. Vamos. Perfecto. Comenzamos bien. Vamos poniendo aquí a nuestro... Super Grupo. Guillermo. Si era un alquimista es posible que lo resucite. Ni no. Sombra. Esa es habilidad de místico, si mal no recuerdo. Esta habilidad de sombra nos da ceguera. Ceguera. Como que reduce la probabilidad de... Los ataques. O sea, si golpeamos a un enemigo ahora de frente. Por ceguera es... Altamente probable que... Fallemos el golpe. Imagino que se está... Casteando prisa. Y nada más. A ver. Me interesa que... A ver. Si nuestro... Pulificación. Cura ceguera. Cura ceguera. Nos saquemos ceguera al menos a... A Ramsa. Que es el que va matando de a poco. Y dejamos al caballero. Al caballero lo dejamos haciendo... O sea, dejamos al caballero que tiene más vida. Que es el que tiene el equipo bueno para robar. No hay un momento. No. Voy a tirarte un... Electro. Electro más de faga. Quita bastante. Ah, eso no me fijé. Las habilidades de faga como maga negra. Capaz podamos... Comprar algo... Más fuerte. A ver nuestra... Agrias. Vamos a ver si llega con... Alguna habilidad. ¿Puedo estar bien? Sí. Sale del juicio. ¿Cuánto quito? Está... 84 está bien. Si concentramos más con Agrias va a seguir quitando más. Perfecto. Entre la tontería ya le... Quitamos demasiado. Podría ir a robarle, pero estaría en medio de todos ellos. Y es algo que no me interesa para el momento. A ver, vamos matando a lo que molesta. Como por ejemplo este mago temporal. ¡Wow! Quita re poquito. Y eso es que es Ramsar. Muy poderoso. Ah, le dejé camino para que suba. Y voy a pegar a Celia. Celia sigue con... Un guardián que la tenemos hace mucha salida. Un Guillermo. Es probable que cure. Este Bartolomeo sería bastante bien matarlo, pero imagino que estará tirando lento. A ver, podemos intentar ya. A ver, ¿cuánto del arma? Un 30% y del casco. Un 30% y del 37% me interesa más. Un 30% me interesa más. ¿Se me hace el casco? No. Porque siempre se ponen así. No sé dónde poner porque un golpe más y lo mato. No, lento, no. Ay, sin maldad, Faga. Hay un Alfredo. Vamos a tirar lenta. Espero que no lo tire ya. Al menos de tiempo. Sin poder hacerle daño. A ver, ¿de a poco vamos matando esto por aquí? Bien, uno menos. Por favor, Ramsar. No puedes. Bien, bien, falló. ¿Qué pasa? Seguimos matando aquí. Esto no hago que molesta. Listo, ya está muertísimo. Esta es seguro que va a matarse. A ver si ya podemos matar a este. Listo. Ahora sigue el alquimista. Ahora con Nagrias. Estaría interesante que con este sable del piso. Le dio paro. Y... Perfecto. Le dio paro. Todo está saliendo a pedir de boca. Ahora lo único sería resucitar a nuestra ladrona. Espero que... Espero que... Fago... O resucite y no falle. Revivir. 83%... Perfecto. Ahora con Ramsar matamos a este señor. Señor alquimista. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Ok, mirámos. El casco. Después el casco... Se resiste todavía. Por las dudas lo sigo dañando un poco. Y se le da paro nuevamente. Así se le... Bien le dio paro nuevamente. Para que no se termine... El efecto antes. Vamos a ver. Le damos más velocidad a nuestra ladrona Celia. Aunque capaz que está... Tiene una baja probabilidad porque tiene ceguera. Vamos a ver. Capaz que si le tiran purificada... Con... Fago. Tenga más probabilidad de... Derrubar. Ahora vamos a ver ese. Uh... Un cristal. Ese está muy interesante. En ese cristal podemos... ¿A qué le podemos dar? Es el que es Fago. A ver, veamos si cambia. El 28% solo subió un puntito y perfecto. Arrubamos el casco de cristal. Una ráfaga cura Celia. Que estaba muy herida. En el peor de los casos se le vaya el paro a... Al caballero. Al caballero... Digo al... Ah, un caballero... Dragontino. Ahora nos interesa el arma. Sigue cubriendo. Un ramza. Estaría interesante ir... Por... ... ... ... ... ... ... ... ... Seguro ya están por desaparecer. Y... Vamos a agarrar este cristal. Y le vamos a apuntar con una habilidad de arquero. Ah, se le fue el faro. A ver, vamos a seguir encerrándolo. A ver, robar. Lo quieren, ¿eh? A ver si les aparo nuevamente. No. Tenemos un cofre ahí. Creo que van a atacar por aquí, así que lo voy a dejar a Fago acá. En el peor de los casos y... Le da un... Un chakra y los cura. Por el arma. No quiere saltar el arma a este... Lancero. Uy, le pegó a Fava. A ver, voy a mover este aquí. Unas... Cofres. Un escudo de diamante. Ok. Otro cofre ahí y otro cofre ahí. Ahí vamos a ir por la espalda. Robar arma. Robar arma. Y... Amigo, amigo, amigo. Me estás alargando mucho la batalla. Porque podría darle un golpecito y ya está. Pero no... Está muy testarudo este señor. Vamos a ir agarrando cositas. Un guante de poder. No nos sirve. Bueno, hagamos esto. Si no lo roba en este intento. Veamos. Si no lo roba en este intento. Si no lo roba en este, lo mata. No. No. Bueno, amigo. Tú lo quisiste. A ver. Con un golpe común pensé que lo iba a matar, pero no. No sé por qué lo muevo tanto. A ver si tú tienes una piedra. Así que una piedra lo matamos. Listo. Una piedrada. Si no se va a alargar bastante. Está igual. Así que este es Virgo. Sin duda es igual que un hermoso consello. Vamos a las bóvedas. Rápido. Esto se nos adelanta. Bueno, no fue una batalla tan complicada. Solo nos dejaron... Algunos... Algunos... Algunos guardias solamente. Así que bueno. En el siguiente... Seguimos descendiendo a las bóvedas. Y veremos qué tal. Muchas gracias por seguir viendo el video Faga. Te digo... Dejo un saludo. Un saludo. Gracias.